saludo buenas bendiciones a todos mis historianos del mundo señores hoy decidí venir aquí a samaná al salto del limón brother cómo te llamas jose cómo te sientes jose desde qué tiempo tú viene haciendo ese trabajo de guía siete años de edad o sea tu eres oriundo de aquí desde el limón una pregunta primeramente algo que me llama mucho cuando tú viene aquí al salto del limón así que le dicen a las cascadas hay algo que me llamó la atención y el acondicione que no hay un letrero que los represente ustedes no han hablado con las autoridades de la localidad que que hay fomente más un poquito el turismo o sea no 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 pero que han arreglado que cuando tú dices que han arreglado a qué te refieres señores ven aquí no yo no me refiero directamente al camino sino la entrada allí cuando tú llegas cuando tú llegas señores un poco difícil cuando tú llegas no hay una entrada real que los represente pero el lugar es bellísimo o sea un letrero que diga bienvenido al salto del limón señores miren aquí señores qué preciosidad estamos en samaná en el salto del limón le le pido a ustedes que ustedes vengan aquí a visitar pero las autoridades correspondientes deberían señores aportaba su granito de arena porque estos muchachos viven de esto mira jose vela jose desde los siete años trabaja aquí y jose come de esto y yo supongo de su familia su mamá su papá tú no tienes te casas te llamo se mira jose todavía no se ha casado pero piensa hacer un futuro y viviendo de aquí entonces vamos a formentar el turismo señores miren aquí porque aquí vienen muchas personas pero miren las condiciones para mí para mí en lo personal es algo bellísimo yo estoy encantado aquí usted llega se montan los caballos no voy a decir el precio porque no sé en qué fecha usted va a ver los vídeos entonces puede hacer que le dañe el negocio a los muchachos y nada vamos allá más luego le estaremos trando esta parte del país esta preciosidad aquí que se encuentra específicamente en samaná vamos allá o se ve acá y que cuántos cuántos años tienen ustedes haciendo este tipo de excursiones 16 años y cuántos turistas vienen aquí más o menos tú tienes la como al año en toda la parada si ajá en serio o sea que hay otras paradas aquí nueve paradas y nosotros elegimos yo supongo la más lejos pero la mejor en serio el camino nada me llamo o sea que hay peores la otra ah bueno señores ya ustedes escucharon cómo se llama esto aquí en la parada de ustedes señores recuerden nosotros elegimos la parada de ismael esa es una de las paradas y la parada 5 6 que número es la primera señores nosotros cogimos la primera cuando usted viene de samaná ya ustedes saben mi gente más luego le estaremos mostrando cuando lleguemos allá a la cascada del limón vamos allá como así preparada pero se juntan en el mismo camino ok no te explicando que hay mucha parada pero que todos llevan a un solo lugar él dice también él explicó que la cascada que los caminos al parecer los gobernantes o entre ustedes la asociación no no los jefes de la parada ok los políticos no tienen nada a ver con eso José y por qué elegiste este trabajo esta es la única fuente de empleo que hay aquí wow 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 y en algún momento tú no has de esa edad salir de aquí para la ciudad pero claro a qué lugar de la ciudad te gustaría ir yo a los Estados Unidos ok ok a los Estados Unidos me refería afuera de aquí de 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 la de la o sea fuera de aquí pero en el mismo en la misma república dominicana ah si yo andaba por aquí yo andaba por aquí no me metí ahí Santiago mi madre ay mi madre salud señores yo me metí en un lío aquí señores ustedes se imaginan ay padre amado ah o sea te gustaría irte a la capital no no que digo yo que yo he ido pero la capital no me gusta ni en ti ok entiendo y y si tú en algún momento te va te va fuera de aquí qué 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 tipo de trabajo tú sabes hacer aparte de esto porque tú dices tienes 16 años trabajando aquí supongo que tú bueno la otra cosa que ellos se hacen es panaderos panaderos señores soy empeito en la máquina de eso ok ok o sea que aquí aquí no hay mucha fuente de trabajo qué pena de verdad ya tú sabes la escuela ok 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 llegaste a estudiar por lo menos claro yo estoy estudiando ¿está estudiando todavía? sí qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno señores ya ustedes saben si ustedes vienen aquí a Limón procuren a José señores está en la primera parada cuando usted viene de Samaná señores miren aquí y una pregunta José aquí no han venido gente a hacer hechicería y esa cosa ok en Samaná no hay brujo entonces no en serio si ellos aparecen en uno, dos, tres viejos de antes ok y cuáles son las historias comunes que hay aquí en Samaná pero de cuál es lo que tú sabes que siempre en todas las ciudades, los campos siempre hay historia es que esto es un campo sano esto es un campo sano qué bueno qué bueno y no existe la maidad ni nada wow excelente señores vayan aquí aquí hay nombre de que se levante a trabajar que va señores le voy a dejar tú tienes el número de contacto José deja tu número de contacto por si a una persona le interesa ayudarte con tu con tu panadería yo tengo muchas personas me siguen a través de YouTube y nadie sabe míralo José dalo 849 ajá y este es 54 ajá 3820 señores el sueño de José tener una panadería como con cuánto se hace una panadería José pues se lleva mucho miles de pesos como cuánto más o menos no con cuánto mire como le dije primero hay que comprar un solar eso es carísimo ok o sea no no un total un total que tú entiendas tú dices bueno con eso yo hago mi panadería bueno con todo y crear la casa y todo para hacer sí medio millón de pesos pero el que pueda corroborar o colaborar con José ya ustedes saben un muchacho humilde y hace muy buen servicio hemos estado hablando detrás de cámara y él nos está explicando y como lo dijo también en el videíto que aquí no hay fuente de empleo señores no hay no hay fuente de empleo entonces por medio a eso José tiene tiene un sueño y hace una panadería ¿no es así José? bueno señores ya ustedes escucharon y nosotros vamos rumbo al salto del limón ah para los que no preguntan José de allá de la entrada hasta el salto del limón ¿cómo cuánto? ¿cómo cuánto? en minutos 25 en 25 minutos a caballo señores ya ustedes saben hablamos ahora que el camino se está poniendo tedioso miren aquí ay mi madre ay mi madre señores hay un detalle él me está explicando fuera de cámara que los lunes y los lunes ¿qué día más? de lunes a viernes de lunes a viernes un poquito más es un poco no es más fluido hoy no hay tanto caballo miren aquí miren aquí señores yo montado en mi caballo haciendo turismo interno en nuestro país hay muchos lugares bellos y nada aquí estamos señores llegamos al parqueo de los caballos algo que ustedes deben tomar en cuenta que usted camina unos 15 minutos a caballo entonces ahora faltan otros 10 que lo vamos a hacer a pie porque los caballos no pueden pasar por allá aquí estamos en la cascada eso que usted escucha por allá se llama la cascada pequeña no sé si se ve y él no explicaba fuera de cámara José mirenlo ahí señores muy buen eh instructor muy buen guía él no explicaba que los lunes son los días más que más personas hay entonces por eso no hay tanto caballo miren aquí señores recordándole a todos ustedes estamos en la cascada en el limón señores miren aquí estamos en la parada del caballo ahora vamos esta es la parada donde ya los caballos no pueden pasar y donde nosotros vamos a hacer el trayecto a pie pero le digo la verdad es una experiencia inigualable yo no tengo como explicarles a ustedes porque es algo sumamente precioso miren aquí eso que ustedes escuchan ahí en la cascada pequeña bro y cuántos años tú tienes trabajando aquí ¿quién yo? sí uno un año y qué tal tu experiencia ¿cómo lo ves? bien ¿te gusta? ajá y como tú sabes con todo eso caballo y esas cosas ¿cómo te dicen? ¿eh? ¿cómo te dicen? Robert ¿Robert? ajá ¿y cuál es tu sueño Robert? ¿qué sueño tú tienes? tú no juegas pelota no haces nada ajá miren señores para que ustedes vean ay mamá mira de Karol G eh bro explícanos ¿cuál es tu sueño? ¿no juegas pelota niña? sí ¿qué tú juegas? pelota así de tarde así ¿cuál? pelota ¿de tarde? ajá ok ¿está estudiando? sí qué bueno gracias y en lo que usted va llegando a lo que se llama la cascada usted se va encontrando con esas bellezas esos pequeños lagos aguas naturales y nada este es el clima bro hay algo que me llamó la atención el camino a la cascada aquí es plano licito y ustedes no traen los caballos ¿por qué? porque está muy cerca del río entonces cuando cae agua toda la batería se va para dentro del agua miren señores para que ustedes vean ellos están protegiendo lo que se llaman los ríos ya para que ustedes sepan vamos allá miren aquí ya ustedes escucharon para que ustedes no se sientan ni que estafados ni engañados aquí no se trae a partir de aquí porque están cerca de los ríos y hay que proteger el ecosistema ¿verdad? ya tú sabes mi hermano miren hay mucha gente están llegando de allá de la cascada ahora nos toca a nosotros salud hermano salud hermano señores miren aquí aquí hacen tour aunque hoy está un poco menos fluido porque hoy es domingo miren aquí que preciosidad luego que ustedes llegan aquí este es el lugar de la alta del sanal que pertenece al mismo limón hay que pagar 100 pesos de entrada para luego usted seguir su camino a la cascada miren aquí que preciosidad señores miren que belleza para que ustedes vean ya ustedes saben todo eso pertenece al limón vamos allá señores miren aquí aquí es un clima agradable donde la gente tratan a uno como gente bro ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos un mercadito en la cima de la cascada que tenemos la de mar el ámbar el segurito en madera los habanos si comas cigarros todo a buen precio todo a buen precio acá pueden pagar también con tarjeta de crédito con presta con la cupay cualquiera cosita que le guste ¿en serio? tenemos los regalitos locales ¿cómo va a ser señores? para que ustedes vean miren para que ustedes vean aquí estamos adelantados no es como la gente dicen vengan le invito a que vengan a la cascada que aquí tenemos todo tipo de artesanía bro ¿cuál es tu nombre? Richie Richie Calá ¿cómo? Richie Calá Richie Calá ya ustedes saben el muchacho está preparado miren aquí nosotros vengan los dominicanos a hacer turismo interno no se queden saludos hermanos aquí tenemos el hombre de los refrescos ¿qué tenemos aquí bro? ay mi madre así es que señores ¿cómo es tu nombre bro? ya es Alcalá ya ustedes saben oh son hermanos esto es una familia señores ya ustedes saben aquí ustedes vienen mira no se va a aburrir hay refresco agua su cervecita ron así es que vengan para la cascada el salto del limón señores vengan vengan aquí usted no tiene que ponerse usted va a encontrar aquí miren aquí qué preciosura y lo más importante a buen precio que no se está abusando ni engañando a nadie miren aquí nosotros debemos fomentar el turismo interno que eso es lo que nosotros nos llevamos somos dominicanos y eso es lo que nos gusta a nosotros miren aquí allá hay otro esos son lagos ¿verdad? sí miren allá miren aquí señores qué preciosidad miren 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 detalle importante después que usted paga los caballos usted debe pagar la entradita porque el lugar lo mantienen limpio ¿verdad? es por eso ¿verdad? y ¿de qué se trata esto? para que la gente puedan entender tú sabes que estamos haciendo una grabacióncita vamos a subir todo eso a YouTube yo no sé que estamos aquí yo aguanto ah ok ok hoy tuvimos mala suerte saludos gracias hermano miren aquí pero este es el clima vengan que ustedes no se van a arrepentir aquí aquí tenemos de todo dile bro dile aquí yo tengo piña colada que si no le gusta no me la paguen el coco loco también por si acaso ¿cuál es el coco loco? el coco loco contiene mamajona para hombres o para mujeres diferentes sabores y si no le gusta no me la paguen no no yo vengo a ver un coco loco señores miren aquí para que ustedes vean este es el clima de alegría y cómo tratan a las personas aquí miren aquí aquí parece otra cascada pero esta se secó esta se secó y nada vamos a seguir nuestro camino porque debemos seguir pero es una emoción le digo la verdad señores ¿qué es la función de ustedes? ¿ustedes son guías también? oh estos muchachitos son guías también señores miren aquí es que aquí estamos bien asegurados ahora vamos a bajar la cámara no no ustedes son señores miren aquí ahora vamos a bajar la escalera ahora se explica por qué los caballos no pueden venir señores miren aquí es que hay una escalera y por medio de eso los caballos no pueden subir aquí ni bajar por la seguridad de ellos miren aquí señores qué preciosidad estamos llegando ya yo estoy escuchando el sonido de la cascada José nos explicaba fuera de cámara que la cascada tiene su temporada para echar mucha agua ¿verdad? José ¿cuáles son las temporadas que la cascada echa mucha agua? el tiempo de lluvia oh los tiempos de lluvia miren aquí muy buen cuidado miren aquí no hay basura no hay nada todo lo que usted ve aquí es de parte de la naturaleza esto es la naturaleza lo que la naturaleza no brinda no sé si ustedes escuchan la cascada ya el salto de limón aunque ya yo me quiero embalar porque el guía nos acabó de decir que hay unos culebrones terribles ustedes saben yo y esa gente somos amigos pero ellos por allá y yo aquí ¿tú la agarras también? sí tenemos un guía preparado ven aquí esto aquí como una zona de descanso ¿verdad? aquí señores usted puede dar su descansito hacer su 10 para continuar el recorrido como que tiempo falta ahora ya estamos llegando ok miren aquí mi gente wow son como unos lugares como se siente como si fuera una zona espiritual señores miren aquí ¿a dónde? en esa piedra pues dame por donde estoy contigo señores ya el guía se está burlando de mí por eso uno nunca debe decir su debilidad miren aquí ya estamos llegando ya estamos llegando que llama la cascada miren aquí señores cuando usted llega aquí esa queta de gente que ustedes encuentran aquí llegamos ya señores acabamos de llegar pero para nuestra sorpresa la cascada salud la cascada hoy no está echando el agua que acostumbra a echar porque le echa mucha agua cuando llueve según lo que nos explicaron vamos allá llegamos a la cascada llegamos a la cascada miren aquí que preciosidad según lo que José nos explicaba aquí no ha llegado gente hoy aquí no hay gente según lo que él nos explicó porque hoy es un día normal miren señores lo que hace la naturaleza recordándole a ustedes que esto está ubicado aquí en Samaná en Samaná específicamente en el limón usted va a encontrar esa belleza miren aquí cómo está esto aquí conmigo 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 Ya yo grabé todo eso para ir. Ya, señores, cabe resaltar que las personas se tiran de allá. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Dónde se tira la gente? Vene aquí, las personas se tiran. Y de verdad, hoy ha sido una experiencia sumamente hermosa. Le invito a todos los dominicanos, las personas internacionales, a los extranjeros. Mira, aquí hay toda clase de personas. Aquí estamos todo el mundo unido, aquí. Todo el mundo estamos juntos, aquí, miren. Aquí hay de diferentes naciones. Ya usted sabe, vengan al Salto del Limón, que eso es lo mejor que hay. Se tiran en el salto, miren el hombre allá donde se va a tirar. Vamos a ver. Se tiran aquí. Miren aquí, señores. Este se va a tirar de más alto. Bueno, vamos a ver, señores. Mirenlo aquí. Le están diciendo que no. Vengan aquí, señores. ¿De dónde está? Miren, una buena distancia. Mirenlo allá. Como cuántos metros hay de allá, de dónde está. ¿Dos? ¿Estás loco más? No, ahí hay como... Ahí hay como... Tírate si te va a tirar, igual hay miedo ahora. No, 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 lo incentivo. Yo después que subí algo me tiré. Señores. Bueno, no se va a tirar. ¿Estás loco, eh? Sería magistral, pero no se va a tirar. ¿Estás loco, eh? ¿Estás loco, eh? ¿Estás loco, eh? Para que se me tiró. ¿Eres el tipo? ¿Ves uno que se tiene allá, Jimmy? ¿Y ella se quiere tirar? No, no te han inventado. 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 No, no te han sacado. Ve acá. ¿Y se han tirado gente de allá arriba? No, no. Allá afuera. ¡Viva! ¡Viva! ¿Dónde lo más lejos que se han tirado? De allá y de esta esquina allá. ¿De cuál esquina? Estaban por ahí, donde tú velo y ella. Ella había uno que se tiraba de allá arriba. Pero solamente eso se lo hacía. Subía ahí, por una esquina, él tenía esa de atrás y se tiraba de allá. Así está. ¿En serio? Ese se mató un motelín, pero no se tiró nadie. ¡Guau! Señores, ya ustedes saben, este es el clima. Le invito a todos ustedes que vengan. Vamos a ver si vamos a tener la oportunidad de encontrar a alguien que se tire en el momento que estamos grabando. Nada, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Tenía que tirarte! ¡Dios! ¡Cogiste miedo, pendejo! Se tiró uno. Señores, ya ustedes saben, este es el clima de alegría. Que está viviendo. El hombre todavía está pensando tirarse de un chismalto. Porque él se quiere quedar con la corona. Y se va a tirar. Ahí viene el hombre. Se tiró. Se tiró. Señores, ya ustedes saben, gracias a cada uno de ustedes. Este es el clima que nosotros acabamos de vivir en este momento. Aquí cabe resaltar que usted puede traer su comida, venir de pasadilla con su familia y pasar un momento agradable. Miren, aquí hay todo tipo de personas. No tengan miedo de venir, vengan. Que esto es muy seguro aquí. Gracias a cada uno de ustedes, los vegetarianos. Estoy pedido a mi cámara con esta bella imagen. Gracias. Y nada, miren aquí. Estamos en el salto del limón. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esto. Y decidimos hacer turismo interno aquí en el país. Recordándoles a ustedes que esto se encuentra en Samaná, señores. El salto del limón. Vengan y sean parte de la experiencia. Vamos allá. Señores, miren, esos son los vestidores. Se me olvidó cogerlo ahorita. Ya ustedes saben. Con dolor en mi alma dejó la cascada, el limón. Pero ya debo marcharnos. Vámonos. Señores, les cuento mi experiencia. Ha sido maravillosa, de verdad. No tengo cómo quejarme. Gracias a cada una de las personas que van a salir en ese video. ¿Allí? Sí, ahí está. ¿Allí está en el caballo con el vino así? Gracias, mi gente. Ya ustedes saben, vengan. No dejen de venir aquí al salto del limón. Recuerden que estamos ubicados en Samaná. Señores, ya culminamos el viaje. Y de verdad, fue una excelente experiencia. Pero aquí está el encargado. Manito, cuéntanos. Buenas tardes. Alejandro Garrido, para servirle. Ajá. Aquí tenemos los servicios de la excursión a salto del limón. Tenemos servicios de caballo, servicios de comida. Para contacto, 849-650-1944. En Instagram, como salto del limón para Ismael. También en TikTok y Facebook. Ok. Ismael, están hablando sobre por qué el gobierno le pone un letrero bonito a ustedes. Bienvenido al salto del limón. O ya existe por ahí. Está ya más adelante, en entrada. Ah, bueno. Hay uno. Y tenemos el que es propio del negocio cárcel. Ok. Señores, ya ustedes saben. ¿Esta es la primera o la tercera parada? Esta viene siendo la segunda. La segunda parada, señores. Mírenlo aquí. No hay quejas, de verdad. Un excelente servicio. Gracias, hermano. De verdad que sí. De verdad. Buen viaje. Ya ustedes saben. Menciona tu TikTok y tus redes sociales nuevamente. Salto del limón para Ismael. Ok, señores. Ya ustedes escucharon. Muchas gracias. Y nos despedimos con estas hermosas y preciosas imágenes. Vamos allá. Ay, rompe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!